a la ciudadanía, por ejemplo, lo que es el tema de las rondas, lo que es el tema de los comités de autodefensa, para que sirvan como parte de esta primera línea de identificación de dónde está el delincuente y para eso obviamente hay que tener también otra norma legal que es el reglamento que falta aprobar que especifique bien los procedimientos y las formas de cómo se va a dar esa relación. ¿Por qué los peruanos no podemos vivir y trabajar en paz? ¿Qué está haciendo el gobierno para brindarnos seguridad? Así que le damos la bienvenida a nuestro invitado, Luis Herrera, jefe del gabinete de asesores del Mininter, experto en materia de seguridad ciudadana. ¿Cómo está? Buenos días. Bienvenida, exitosa. Los chinos, o bueno, los carros de esa empresa Etuchiza, como los conocemos, los chinos no están circulando porque aseguran ser víctimas de la extorsión y creo que esto es una muestra de la realidad de lo que viven millones de peruanos. ¿Qué solución deberíamos plantear? ¿Qué debería hacer el gobierno? ¿Cómo darnos seguridad? Bueno, la situación es gravísima y lo que hay que fortalecer es la primera línea de lucha contra el delito y la primera línea de lucha contra el delito es la ciudadanía. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, está pendiente de reglamentación la ley 31.494, que es la ley que reconoce e incluye a los comités de autodefensa como parte del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. O sea, la gente que está en el territorio, el vecino que está en el territorio sabe dónde está el delincuente, sabe dónde está el extorsionador, sabe dónde está el narcotraficante. Entonces, esa línea de información de dónde está la delincuencia a la policía es la que hoy por hoy no hemos desarrollado, no se encuentra desarrollada. No olvidemos que uno de los grandes factores por los cuales se logró derrotar a Sendero en los 90 fue justamente por la relación que hubo y el apoyo que hubo de los comités de autodefensa a las Fuerzas Armadas. Entonces, eso implica, según las cifras que manejan los comités de autodefensa, incorporar por hoy 130.000 personas al Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Fortalecer la primera línea de lucha contra el delito, que es justamente la civilidad. Segundo, fortalecer la relación entre la civilidad organizada y la policía y la Fuerza Armada en las situaciones de apoyo. Y, en tercer lugar, fortalecer ya los mecanismos de investigación criminal e inteligencia. Por ejemplo, hoy día está en debate en el Pleno del Congreso la aprobación de la ley que devuelve a la Policía Nacional la conducción de la investigación criminal. ¿Cómo debería ser? Claro, desde acá hubo llamado a los señores congresistas, esa ley hay que aprobarla, porque definitivamente, en este momento, si algo está debilitado, es la capacidad de inteligencia y la capacidad de investigación de la policía, porque se encuentra maniatada por el accionario del Ministerio Público. Ahora, se le preguntaba, ¿cuántos son los años de cárcel por el delito de extorsión? ¿Cuál es la pena? Bueno, no voy a entrar al tema del derecho penal en sí, es un delito, si no me equivoco, que va entre 8 y 15 años, pero el tema cuál es, así tenga 30 años de pena. El delincuente no le tiene miedo a la pena porque en el Perú se ha implementado o se ha implantado un sistema de impunidad general. ¿Y por qué? Porque el delincuente ve, pues lo hemos discutido con este set. A la alcaldesa de la capital que recibió millones de dólares de corrupción, libre. Las empresas que defraudaron al Perú y corrompieron a los funcionarios por años, nadie los embargó y no ha pasado nada. Bueno, cambiaron de nombre, ¿no? Les cambiaron de nombre. Entonces, ¿qué sucede? Detienen a una persona, a la policía, 8, 9, 10, 12, 14 veces y sigue saliendo. Entonces, el delincuente sabe que en la gran mayoría de casos no le va a pasar nada. Eso se llama impunidad. Y cuando hay impunidad, lo que crece es el sentimiento de seguridad del delincuente y se vuelve más agresivo, más sinvergüenza. Y si se va a la cárcel por extorsionador, dirá, bueno, me voy a un lugar más cómodo porque yo desde ahí puedo seguir llamando a extorsionar, voy a tener cama, voy a tener techo, voy a tener comida gratis. Es más, ¿me conviene irme para allá? Mire, yo le cuento un caso de un colega que recibe una llamada telefónica de extorsión y este colega tenía a un cliente en el penal y lo llama a su cliente y dice, me están llamando a extorsionar. Doctor, deme el número. Lo llamó. ¿Puede creer que a la hora lo llamaron a pedirle disculpas? O sea, ¿hay mayor demostración de que parte de la extorsión viene de los penales? Y no lo quieren aceptar porque cuando hemos escuchado las palabras del presidente del INPE, Javier Yaquel, ha dicho, no, los operativos como máximo se pueden incautar 80 celulares, dos centros penitenciarios, solo 80 celulares. Eso no ocurre, eso es un mito, la prensa, la población no está colaborando con esta estrategia que tenemos para que el delincuente pueda nuevamente ingresar a la sociedad. Eso es falso. Dentro de la cárcel hacen las llamadas extorsivas. Así es. Mira, aquí lo que sucede es que hemos llegado a un momento en el cual el sistema de justicia como tal ha fracasado. Por años, esta discusión entre lo que es el principio del garantismo y la eficiencia en las políticas públicas se ha roto. O sea, la práctica judicial ha ido tanto por el lado del garantismo que ha matado los resultados de la política pública. O sea, nadie duda de que el Ministerio Público y el Poder Judicial quieren realizar una labor. Pero la realizan, o sea, han montado tanto el tema del garantismo que hoy día pues un error en un acta, no encontrarle el arma al delincuente cuando hay todo un operativo para capturarlo y los liberan. Entonces, por eso es que se discute desde hace ya buen tiempo la modificación del Código Procesal Penal que hoy día esperamos que el Congreso tome la decisión valiente de modificar ese código. Y además, que es algo que el gobierno, creo yo, ya no lo va a poder hacer. Yo no tengo esperanza en este gobierno. Bueno, ya se va, ¿no? Ya se va. Entonces, tiene que dejar todo en orden para el que venga en el 2026. Tiene que haber una norma de excepción, como hubo en los 90, para que una norma de excepción de entre 24 y 36 meses que establezca reglas especiales para lo que es el tema de la identificación, captura, juzgamiento y sistema penitenciario de los delitos de alta gravedad, ¿no? De alta ferocidad. Más allá de lo que sea crimen organizado acá, de lo que se trata es del tema de la ferocidad que es la que está generando el mayor impacto en la ciudadanía, ¿no? El ejemplo que usted pone, el tema de que van, extorsionan, avalean un local donde hay buses, van sicarios y matan a una persona delante de sus hijos menores de edad. O sea, ya ese nivel de ferocidad no se va a controlar con las reglas comunes del derecho del modelo procesal garantista. Hay que implementar un modelo procesal penal del enemigo, que es lo que se conoce en la teoría del derecho penal, bien enfocado al tema del control de los delitos, como digo, de alta ferocidad, y para eso hay que incorporar a la ciudadanía, por ejemplo, lo que es el tema de las rondas, lo que es el tema de los comités de autodefensa, para que sirvan como parte de esta primera línea de identificación de dónde está el delincuente, y para eso obviamente hay que tener también otra norma legal que ese reglamento que falta aprobar especifique bien los procedimientos y las formas de cómo se va a dar esa relación. Y la protección a los policías que hacen su trabajo. Hay un caso, usted seguramente lo conoce, de un policía que va a realizar un operativo a un requisitorado por homicidio, fallece por una negligencia médica y se ha condenado a 15 años de cárcel. Claro, como digo, o sea, el Ministerio Público en estos últimos 20 años bajo el modelo procesal penal vigente ha ido tanto por el lado del garantismo que ya se ha vuelto pues ciego frente a la deficiencia de la política pública. O sea, ¿cómo se le va a ocurrir que siendo un tema donde obviamente está comprobado que el fallecimiento es producto de una situación médica, perder pues horas... El culpable es el policía porque su pareja de ese delincuente dice que vio un maltrato. No, eso es una locura. O sea, hemos llevado un momento... ¿Quién puede tener más peso? ¿El policía o el testimonio de la pareja del delincuente? Y por sobre eso, lo que dice la necropsia, lo que dice la ciencia. Es que la práctica judicial se ha orientado en ese camino en los últimos 20 años. O sea, tomando sus palabras, hay una presunción, vamos a decir, de los fiscales que el funcionario público, en este caso el policía o el militar, está actuando en contra de derechos humanos. Ahí hemos perdido claramente el norte. Por eso es que las políticas públicas no funcionan. O sea, aquí hay que tener un debate franco y debatirlo con el Ministerio Público, con el Poder Judicial. El Ministerio Público tiene que estar enfocado a lo suyo, garantizar la legalidad de las acciones. Pero no tiene por qué meterse al tema de la investigación criminal porque eso es lo que finalmente está haciendo daño. Y con el Poder Judicial también hay que hablar claro. O sea, el Poder Judicial tiene que actuar de manera célebre y de manera justa. En cualquier democracia, cuando el sistema de justicia falla, todo falla. Todo falla. Entonces, el gran reto del próximo gobierno es implementar una reforma agresiva, fuerte, a nivel de todo el sistema de justicia. O sea, que nos esperamos todavía casi un año y medio. Lamentablemente, tenemos un gobierno en este momento débil porque tenemos a la Presidente de la República denunciada. Ya vemos que tenemos un gobierno que tiene 5% de popularidad, no tiene ningún tipo de legitimidad, y ha formado una alianza tácita con los partidos de gobierno. Hoy día lo que, por ejemplo, nos sorprende a todos, pero que ratifica plenamente esta alianza oculta. Perú Libre presenta un proyecto de ley para controlar jueces y fiscales. O sea, nosotros podemos estar en desacuerdo con la práctica judicial del Ministerio Público y del Poder Judicial, pero nunca podríamos estar de acuerdo con el intento de otro poder del Estado de controlarlo. Lo que pasa es que aquí, usted debe recordar que hace unos años justamente salió este video del ideólogo de Perú Libre, Vladimir Serrón, que decía que la izquierda tiene que controlar la policía, la Fuerza Armada, el Poder Judicial, la Iglesia. Ahí recién vamos a tener uso del poder. Entonces, lo que estamos viendo ahora es justamente eso. Lo más triste de todo es que ese pedido o ese intento de copar las instituciones liderado por la izquierda masista-lenenista viene acompañado de la mano de manera soterrada por partidos que se llaman populares como Fuerza Popular, Avanza País, que están en la mesa directiva y que simplemente han hecho silencio en la línea en un pacto tácito con el Poder Ejecutivo solamente para poder mantenerse en los puestos que están hasta el año 2026. ...los funcionamientos que tiene el Ministro del Interior, Juan José Santibáñez, este gusto por la Cámara, por los medios, por los reflectores, los operativos que presenta Amanecer Seguro que no funciona. Hay una respuesta que tenemos del Ministro, el Premier Gustavo Adrián Sen, sobre el caso de los buses, de la empresa Etuchiza, conocido como los chinos, vamos a reproducirlo ya en algunos minutos, para que usted pueda conocer finalmente cuál es la respuesta que tiene, pero ¿cuánto de eso se va a cumplir? ¿Cuánto de repudiar el avance de la criminalidad nos sirve? No solo las palabras, sino las acciones, el trabajo que se haga con la Policía Nacional. Si ya conocemos una experiencia previa de fortalecer la policía por el lado de la inteligencia, ¿por qué no lo hacemos? Pareciera que no se quiere hacer, que no se quiere luchar contra la delincuencia. Es que no saben cómo hacerlo, ¿por qué? Primero porque ya sabemos que el Premier, siendo abogado, siempre tiene este problema de que las declaraciones que tenía antes de ser parte de este gobierno y las declaraciones que tiene siendo parte de este gobierno, ¿no? Yo lo he entrevistado como un opinólogo y ya han tenido palabras bastante realistas sobre este gobierno y ahora es el Premier. Claro, pero entonces, ahora es el Premier, vamos a decir, usa frases técnicas y bonitas para tratar de mitigar y justificar lo que de todas muestras es un fracaso de gobierno, primero por los indicadores de pobreza, o sea, dato duro, el indicador de pobreza subió a 29%. Segundo, hoy día se leía, por ejemplo, las proyecciones de déficit fiscal. Estamos ya yendo al segundo año en el cual se va a romper la regla de déficit fiscal. ¿Y por qué principalmente? Y eso va de la mano con el tema de la inseguridad ciudadana, porque el Perú, como país, hemos perdido capacidad de adquirir ingresos. O sea, la tributación está bajando. ¿Y por qué baja la tributación? Porque la actividad económica privada disminuye. O sea, o sea informal. ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque no olvidemos que los afectados, las víctimas del delito son tanto las empresas formales como las informales. Y en muchos de los casos los informales con mayor fuerza porque no tienen cómo voltear al sistema a pedir apoyo. Y los informales también son víctimas de la delincuencia. Por supuesto. Y en todos los sectores, en el tema del comercio, en el tema de transporte, pasa con el caso de los bodegueros y los Z de Estallán, donde tienen que pagar 300 o 500 soles. Todo eso. O los espacios que tienes que pagar para trabajar en un mercado. Claro. ¿Cómo impactan? O sea, por ejemplo, no sale la empresa el chino. No. Es un día que esta empresa deja de producir ingresos que van al movimiento. el movimiento económico a través de consumo. Entonces, ciertamente, cuando esto sucede ya no solamente en una empresa, sino en dos o en tres, como por ejemplo usted ha mencionado, los bodegueros comienzan a cerrar bodegas por temor. Se restringe el movimiento económico. el Estado pierde capacidad de poder recaudar más dinero por impuestos y por tanto, cuando tenemos un modelo político, una partidocracia, ¿no? Donde un ejecutivo se vuelve blandengue por alguna manera frente al Congreso y el Congreso aprueba toda una serie de normas que generan gasto, ¿no? Como en cualquier familia, cuando usted tiene mayor gasto, solamente tiene dos vidas para financiarlo, a través del ingreso o a través del endeudamiento. Muy bien. En este caso en el Perú nos estamos endeudando porque el Perú ha perdido capacidad de obtener mayores ingresos y como tenemos un gobierno débil que no tiene norte político, entonces no hay motivación de nadie ni seguridad de nadie para poder venir y poner el dinero. Entonces, mire, lo mejor sería que el gobierno se vaya de una vez, ¿no? Creo que sería lo más óptimo para ir a un proceso electoral de gente que puede hacer las cosas, pero esperemos confiar. Muchas gracias a Luis Herrera, jefe del Gabinete de Asesores del Mini Inter 11 y 20